¿Qué pasará con el proyecto de bono comunal en tierra prometida? Esa es la pregunta que se hace en muchos vecinos de esta localidad en Pérez Celedón. El tiempo pasa, pero las obras no avanzan y la preocupación, además de la incertidumbre, es cada vez mayor. Estas inquietudes son conocidas por el Ministerio de Vivienda, que solicitó ya al Banco Hipotecario de la Vivienda, el Bambi, un informe sobre la situación de este proyecto. José David Rodríguez Morera, viceministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, dijo que conocen la situación que se vive en la comunidad, tras consultas hechas en TV Sur, Pérez Celedón. En el Ministerio de Vivienda estamos informados y estamos conscientes de la situación con respecto al proyecto de bono colectivo en la comunidad de tierra prometida en el cantón de Pérez Celedón. Sabemos que por situaciones con respecto al proyecto, en las etapas previas y en la ejecución del proyecto, se ha generado una afectación importante para la comunidad, extendiéndose los plazos de construcción que originalmente se habían planteado. ¿Se va a terminar el contrato? Ese es un rumor que surge en la comunidad, por lo que el viceministro fue claro, que hasta que se tenga el informe, se tomará la decisión más adecuada. Algunas personas de la comunidad y otros actores nos han consultado si es cierto que se va a terminar el contrato. Al respecto de esto, tenemos que decir que hemos solicitado formalmente a los compañeros del Banco Introtecario de la Vivienda un análisis para contar con todos los elementos técnicos y legales que nos permitan tomar una decisión sobre el contrato y sobre el futuro de este proyecto para poder concretarlo de la mejor forma posible. En el informe se deben incluir todos los detalles sobre este proyecto y se espera que a más tardar en dos semanas se encuentre listo para tomar las decisiones. El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos solicitó al Banco Hipotecario de la Vivienda un informe sobre todos los elementos legales y técnicos al respecto del proyecto. Esta solicitud se realizó hace varios días y esperamos contar con la respuesta dentro de aproximadamente dos semanas. Una vez que se analice toda la información, se estará comunicando transparentemente a la comunidad y a todos los actores interesados cuál es el resultado de este análisis para poder tomar acciones concretas sobre el contrato y sobre el proyecto. El Viceministro de Vivienda dijo que conoce las afectaciones que se tienen debido a lo complejo que se ha presentado la realización de las obras. A la comunidad de tierra prometida en el Cantón de Pérez Celedón les decimos que conocemos las afectaciones que han tenido, conocemos los relatos que nos han hecho llegar, conocemos las imágenes y los videos de las afectaciones que están teniendo y por eso estamos tomando estas acciones para que podamos resolver en el corto plazo y encontrar la salida a la etapa compleja en la que ha entrado este proyecto. A finales del 2022 comenzaron los trabajos del proyecto de bono comunal en tierra prometida, tras más de dos años después de que se aprobaran los recursos para su ejecución, pues en febrero del 2018 fueron anunciados por el Bambi. Una nueva red de agua potable, construcción de aceras y asfaltado de vías constituyen algunas de las obras que iban a mejorar la calidad de vida de los vecinos de barrio tierra prometida, con una inversión de 2.371 millones de colones. Los recursos del bono comunal fueron aprobados por el Bambi y la Fundación Costa Rica Canadá es la entidad responsable de administrar los recursos y de velar por qué las obras sean construidas conforme a lo estipulado en los planos y con las normas de calidad vigentes.